Ayer se dio tratamiento y logró media sanción con la aprobación de unánime de todos los bloques representados en la Cámara, por lo tanto ya ha dado un paso importante y va a ser tratado en el Senado seguramente las semanas siguientes. Considero que es un proyecto vital, muy importante para la provincia, puesto que necesitamos tener una política de ahorro energético, fundamentalmente en el sector público, que es un sector que para nuestra provincia es muy importante y siempre recuerdo a la gente que la luz del alumbrado público, la luz de la oficina, los aire acondicionados, las computadoras, gastan energía y además la pagamos todos los contribuyentes con nuestros impuestos, no es que el Estado no paga la luz, todos los meses le llega una factura también como a nosotros en nuestras casas. Entonces tener una política de uso racional, eficiente, de ahorro, eso nos ayuda, primero a contribuir al medio ambiente y segundo a ahorrar dinero que podría ser destinado a otras prioridades que hay tantas en la provincia o directamente a que paguemos menos impuestos a los ciudadanos. Así que de ahí, bueno, este proyecto se aplica a todos los poderes del Estado, los tres poderes del Estado, a todos los municipios, entes autárquicos, entes descentralizados, a la oficina de OCEP en las otras provincias que también pagamos la luz nosotros, a la Casa de Catamarca en Buenos Aires, es decir, a todos, a todo lo que representa el sector público provincial y establece un plan de medidas que están distribuidas en medidas de corto plazo que son inmediatas, como por ejemplo la obligación de poner el aire acondicionado en 24 grados en toda la administración pública, en el apagado de las luces ornamentales en una determinada hora, bueno, y después medidas de mediano y largo plazo que también la autoridad de aplicación deberá definir o mejor dicho darle profundidad o una estrategia de cumplimiento y hay medidas muy interesantes como la creación de administradores energéticos en cada una de las oficinas y organismos de la provincia, que no implica crear nuevos cargos sino que las personas que trabajan en esas oficinas les den esa responsabilidad y que sean los encargados a partir de una política diseñada, digamos, de la capacitación de controlar y hacer cumplir todas las medidas en cada una de las oficinas, ¿no? Cuando termine el horario de trabajo que las luces se apaguen, que el aire acondicionado se apague, medidas muy simples y domésticas pero que en general impactan mucho y después obligaciones a los estados municipales y otros poderes del estado que tienen que tomar decisiones ya un poco más importantes, ¿no? Diputado, en cuanto a lo netamente político y en cuanto al bloque en la Cámara de Diputados, ¿cómo se viene trabajando en conjunto? ¿Existen ciertas diferencias entre los diputados que conforman el bloque? Mire, bueno, ha sido de público conocimiento que semanas anteriores hemos tenido un poco fuerte, pero que lo estamos saldando a partir de la conversación, del diálogo permanente. Son diferencias más que nada de criterios, hubieron diferencias de criterios dentro del bloque. También es cierto que es un órgano colegiado, la Cámara de Diputados, donde somos 24 personas que más allá de tener un proyecto común, tenemos diferencias de criterios, como en cualquier familia, como en cualquier grupo humano, ¿no? Y bueno, esto se salda básicamente hablando y poniéndonos de acuerdo y estableciendo mecanismos de consenso, que es lo que estamos dirimiendo en estos momentos y con toda la expectativa y seguro y la certeza de que vamos a salir adelante y fortalecidos como bloque, ¿no? Así que, porque sabemos que necesitamos en este momento tan difícil de la provincia y del país, de que estemos, la dirigencia política, abocados, poniendo toda nuestra energía a resolver los problemas de la gente para los cuales nos votaron y lo cual es nuestra función, ¿no? Así que lo tenemos claro y por eso estamos trabajando en aunar criterios para salir fortalecidos en este momento. Bueno, un hecho importante, este es el siglo de la mujer, el momento donde la mujer está ocupando los lugares más importantes y de representación en el país, en el mundo y en la provincia, el gobierno de la provincia hoy cuenta casi con la mitad de su gabinete encabezado por mujeres, la Cámara de Diputados también está encabezada por una mujer, es la primera vez en la historia, bueno, por supuesto que esto ha sido un hecho, digamos, que todos han tomado conocimiento a partir de un acontecimiento que se está investigando, que creo que la Presidenta a partir de una medida preventiva ha decidido separar del cargo a un funcionario y bueno, se le ha dado la oportunidad a la doctora Rocío Luján que ya venía trabajando como asesora del bloque, con mucha, demostrando su capacidad también y su compromiso y bueno, ayer en la sesión ha tenido un desempeño muy importante y se notaba que estaba preparada naturalmente para desempeñar el cargo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.